buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis mi nombre es cristian y bueno en este caso le traigo lo último ya estamos online ya está en vivo plan versus un death estamos de nuevo medio tambaleantes pero estamos después de un hackeo de no sé de todo hemos en este día hemos recibido vídeos con gente con un montón una mesa llena de celulares navegando este esto ya había pasado con axis también mucha gente se quejaba de que fuiste vos que fueron los argentinos los dos la verdad que se armó mucho quilombo este pero la aposta es que ya volvimos no es culpa de nosotros cada uno sabe quién hace más carne y quién no lo importante es que ya estamos de nuevo no funciona muy bien ahora les mostrar lo que me está pasando es el grupo 1 este mientras tanto les voy comentando que no se tienen que suscribir y darle a la campanita para poder recibir las actualizaciones en el tiempo en tiempo y forma si comentar para participar por los cinco pv que se van a sortear al llegar a los ocho mil suscriptores llegando a los cinco mil así que hay que meterle patas compartan las publicaciones así avanzamos bueno desde acá me queda la pantalla en blanco me quedo tranqui porque está cargando pero hace un ratito el login también me daba error network ese error de conexión en la red este esos son los errores que estamos teniendo ahora este por otro lado lo que pudimos ver es que el lo que es el árbol está en 29 millones 29 200 creo que lo vi algo así lo cuando la única vez que me cargó después me lo guió porque borré caché no me dejó entrar no me dejó lograr pero bueno entiendo que todo el mundo debe estar este intentando entrar en este momento un poco en pánico por miedo de no recuperar sus este sus este recompensas y demás pero bueno hay que tener un poco de paciencia saben que con este juego sin paciencia estamos al horno este pero bueno vamos a leer lo que lo que ellos publicaron a partir ya todos imagino que deben saber lo que publicaron anoche desde anoche que vienen con las actualizaciones con la suspensión del servidor el hackeo de más de no sé cuántas semillas son cosas que la verdad que pueden pasar son incomprobables solamente ellos saben lo que pasa este por otro lado hay mucha gente que está hablando de la del bala lo que está bajando un poco el pv o que está dentro de los 10 11 dólares ahí vamos a mirar en este momento cuando está el pv o este pero bueno estamos así lo importante que ya estamos de nuevo ya se puede entrar a medias hay que tener mucha paciencia en este momento está 10 con 60 si vamos a leer la última actualización que creo que es lo que por ahí me interesa creo que todos mis colegas youtubers ya subieron todo lo que pasó en el día de hoy yo venía un poco atrasado con el laburo y no podía grabar entonces este me fui enterando inclusive con ellos lo que iba pasando así que creo que esto va a militar más que lo actual lo que está pasando ahora el servidor está activo en unos minutos eso fue hace unos segundos o hace unos minutos junto con algunas actualizaciones rápidas de nuestra parte las personas que actualizaron los utilizaron exploit el día de hoy han sido prohibidas junto con sus activos más de 600 plantas nft sí que se borraron o se cancelaron por haber usado algunos de estas herramientas para poder usar más cuenta de lo de mido que si quieren un día hacemos un análisis de lo que es un explode y que lo que es un ataque de ds todas esas cosas juntas que podemos este analizar un poco pero bueno dice se ha corregido casos de errores de recompensas en el árbol del mundo en los que los jugadores reciben las recompensas duplicadas si eso también lo había leído que hay gente que recibió demás recompensas y hubo gente que directamente no le aparecían los botones a mí no me aparecían en el día de ayer este se implementan una nueva regla los jugadores sólo pueden reclamar un máximo de cinco semillas por reclamo y un y un reclamo por día ok no sé quién tendrá cinco semillas este lo aplaudo lo envidio pero bueno es un poco el tope que han puesto por el tema este de que se están chorriendo las semillas de alguna forma este o sea se están afanando robando no sé si se entiende bien por ahí porque nos venden muchos lugares diferentes acá en argentina se dice chorriendo al robo y eso este así que han puesto ese tope como para limitar y parar un poco el afano de semillas y algunas funciones están temporalmente deshabilitadas para optimizar esto incluye reclamar sin semillas y el intercambio de lee a pv si eso es la última actualización ya les digo ahí seguramente ya está debe estar el grupo 2 yo hasta hace un ratito es pude entrar ahora ya me sale far 2.2 far 2.0 este ya me sale far el mantenimiento pero bueno ahí estamos nada le quiero recordar que hoy a la tarde más tarde por la noche vamos a estar en vivo por la otra plataforma twitch que está en mi descripción también los invito a que se suscriban a mi canal y se suscriban también se suscriban no que me sigan en instagram en que está acá acá abajo que estoy subiendo bueno hoy todo lo que iba recibiendo inclusive los videitos con 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 estas cosas raras con todas las cuentas abiertas de otra gente que está haciendo ese 25 50 11 100 200 celulares no hay arriba del otro todos jugando al mismo tiempo fue una es una locura también estamos subiendo esas cositas por 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 instagram y algunas cosas que no llegan memes que se yo subimos ahí está un poco más este más fácil de subir y no 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 hace falta meter tanto en contexto le voy a agradecer por pasar este por haberse pasado acá espero que la información les sirva y estaremos subiendo las próximas actualizaciones apenas nos lleguen para mantenerlos totalmente actualizados con este juego que es plan versus un de le mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo